A veces se presenta la mañana disparándonos sonrisas y guirnaldas A veces un minuto de alegría se transforma en un día o en dos A veces una nube de escarcha te atrapa, te engaña y te deja feliz y contento Y te envuelven por fuera y por dentro los rayos del sol Es mediodía en la luna, es temporada de sal en el mar Es mejorándonos de antes un momento genial de empezar A veces nos colamos por un hueco perdiendo la camisa y el reloj A veces nos sorprende con un gesto de ese gato asomado al balcón A veces una nube de escarcha te atrapa, te engaña y te deja feliz y contento Y te envuelven por fuera y por dentro los rayos del sol Es mediodía en la luna, es temporada de sal en el mar Es mejorándonos de antes un momento genial de empezar Son navidades en junio, lluvia de risas y de libertad Es mejorándonos de antes un momento genial de empezar A veces algo acaba cuando empieza, a veces todo acaba de empezar Se duerme la ilusión con la tristeza, despierta la alegría de verdad Escapan nuestros sueños por la puerta, pues buscan otros cielos que surcar Vuelven por sorpresa cuando menos te lo esperas como vuelve la esperanza en navidad Es mediodía en la luna, es temporada de sal en el mar Es mejorándonos de antes un momento genial de empezar Son navidades en junio, lluvia de risas y de libertad Es mejorándonos de antes un momento genial de empezar Son navidades en junio, lluvia de risas y de libertad